A ver, ¿qué ha pasado con la vacuna de Oxford-AstraZeneca? Ayer se conoció que uno de los 8 mil voluntarios en Brasil, ojo que en Brasil los voluntarios son médicos o personal de salud o enfermeras que están en la primera línea de la pandemia. Un médico de 28 años que había recibido, había sido voluntario, no sabemos si recibió la vacuna o el placebo, falleció por complicaciones de COVID-19. Oxford y AstraZeneca no han detenido sus ensayos en Brasil y señalan que las condiciones, sin dar mayores detalles, siguen seguras. De otro lado, la ministra de Salud en el país señaló que no o se canceló la compra de vacunas de Oxford-AstraZeneca por información insuficiente y el comentario adicional que ella hizo fue algo que nos habíamos enterado también hace aproximadamente un mes, que se habían presentado complicaciones de mielitis en un número de voluntarios. Así están las cosas, vamos a conversar con el médico infectólogo Carlos Medina, a quien le damos la bienvenida esta noche. Primero, doctor Medina, gracias por estar con nosotros. Su opinión sobre este anuncio de la ministra de Salud. ¿Es apresurado cancelar la posibilidad de la compra de la vacuna de Oxford y AstraZeneca? Acá, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que el tema de las vacunas hay que manejarlo con bastante cautela. Recordar que es la primera vez en la historia que una vacuna se fabrica tan rápido. Y en la vacuna, tan importante como su efectividad es el riesgo de eventos adversos que pueda generarse. Es cierto que un ensayo de fase 3, como las que vienen llevando a Azocénica y todas las vacunas que se están dando en este momento, tiene una gran población, pero esta población va a ser mucho más grande cuando esta salga del mercado. Y también el riesgo de eventos adversos va a ser mucho más grande. Entonces, hay que ser bastante prudentes. Este es el segundo evento adverso grave que se presenta con la vacuna de Oxford. El primero fue la mielitis, este segundo es un evento de muerte. No se sabe si el paciente estaba usando la vacuna o el placebo. Aún no se informa sobre cuáles fueron las características del fallecimiento de este paciente. Pero hasta tener claro cuáles fueron las condiciones, yo creo que es adecuado ser prudente con respecto a realizar una compra tan grande y al riesgo de que podamos tener eventos adversos graves en pacientes que se puedan trabajar con eso. El problema, sin embargo, es que entiendo que hasta ahora no se han avanzado suficientes compras, contratos. En este programa hemos hablado varias veces, en realidad, de ciertas observaciones que han objetado también algunos especialistas, por ejemplo, con respecto a la cadena de frío sumamente exigente que demanda la vacuna de Pfizer, que es además de esta iniciativa global, ¿no?, que también incluye al Perú. En el caso de Pfizer es el único caso que entiendo se ha firmado como un laboratorio privado. Entonces, ¿no habría preocupación por ese lado porque nos estamos quedando un poco atrás con respecto a firmar otros contratos? ¿O no hay por qué apurarse? Creo que en este caso, como digo, hay que ser bastante prudentes porque la presencia de eventos adversos que se empiecen a manifestar puede condicionar que, digamos, que la vacuna pueda ser efectiva, pero pueda causar más eventos adversos. Entonces, ya comprometernos con una compra tan grande también puede tener sus consecuencias. Yo creo que es importante en este momento ser prudente y trabajar sobre todo lo que va a ser el despliegue cuando tengamos ya la vacuna. Todas las vacunas requieren una cadena de frío, requieren un personal entrenado para colocar la vacuna, requiere un gran despliegue a nivel nacional. Entonces, creo que esos son ahorita los puntos en los que hay que enfocarnos y darle un tiempo más a las vacunas para que puedan mostrarnos cuáles son sus beneficios y también cuáles son sus riesgos. Cuando hablamos de la mielitis, ¿qué ha sido el caso, el otro caso relacionado con la vacuna de Oxford-AstraZeneca? ¿Qué características? ¿Por qué una vacuna estaría relacionada con una enfermedad como esta? Lo que pasa es que las vacunas que se colocan pueden tener partículas virales, pueden desarrollar una respuesta inflamatoria. En realidad, el objetivo de toda vacuna es desarrollar una respuesta inmunitaria que produzca anticuerpos contra el germen que se quiere proteger. Pero muchas veces esa respuesta inmunitaria puede también ser errónea y atacar ciertas partes del cuerpo. Y en este caso, pues, en este paciente lo que se presentó fue una inflamación a nivel de la médula espinal que generó este cuadro de mielitis. Entonces, son eventos que pueden aparecer con diferentes vacunas, que puede estar asociado a la misma vacuna o a los preservantes, o en este caso de la vacuna de AstraZeneca que es transportada por un vector. Entonces, también puede estar asociado a diferentes tipos de causas, efectos adversos. Ahora, ¿qué sabemos con respecto a este anuncio que han hecho también las autoridades de salud sobre la no obligatoriedad de la aplicación de la vacuna? Hay que explayarse mucho, ¿no? Hay sectores de la población que por una u otra razón pueden oponerse, ¿no?, a ser sometidos a la vacuna. Pero se había hablado mucho de todas maneras que sabemos, pues, que hay sectores, ¿no?, de personas con comorbilidad, de hipertensos, obesos, diabéticos. Lo lógico, pues, es que hubieran de todas maneras recibido la vacuna. ¿Es recomendable que la vacuna no sea obligatoria? Bueno, en realidad ningún medicamento puede ser obligatorio, ¿no?, porque siempre hay una libertad de poder decidir si uno quiere colocarse un medicamento o no, ¿no? En ese caso tiene que, lo que se tiene que hacer es dar una total información de los beneficios y los riesgos que también puede generar todo medicamento, de por sí genera un riesgo. Y la persona tiene que tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse. Para ir finalizando, entonces, ya como están avanzadas las pruebas hasta ahora, ¿seguimos moviéndonos en este cuadrante del primer trimestre del próximo año para poder esperar la aplicación masiva de la vacuna? ¿O esto todavía se va, en su perspectiva, a patear unos meses más? Bueno, va a depender bastante de si empiezan o no a aparecer eventos adversos que obliguen a suspender la administración de las vacunas en los pacientes voluntarios, ¿no? En realidad, como le digo, ahorita es bastante incierto porque es la primera vez que se avanza tan rápido con una vacuna y al avanzar tan rápido también hay un riesgo mucho más alto de que empiecen a aparecer más eventos adversos. Entonces, creo que estos meses van a ser importantes visualizar si es que empiezan a aparecer estos eventos para poder definir más o menos el tiempo en que una vacuna pueda estar lista. Carlos Medina, médico infectólogo de la Universidad Cayetano de Día. Gracias por estar con nosotros esta noche.